Pero en Argentina, mi ley, por cierto, mi ley voló a Davos el día de ayer con, me dice, Noti Uribe. Acá los petristas defienden las reformas de un guerrillero presidente. Imagínate, tú se llamas Noti Uribe. Bueno, está con Uribe. En Venezuela hay dos problemas. Primero somos venezolanos y después el gobierno. Primero somos los venezolanos y después el gobierno, me dicen acá. Ajá, ¿dónde andaba, mis queridos amigos? Dios, a veces me pierdo por estar leyendo los mensajes, mis queridos amigos de todos ustedes. Les decía que el señor, mi ley, voló a Davos en Suiza, donde va a haber la reunión. Eso era el grupo de los ocho, ahora es el grupo de los veinte, ahora es un gentío en avión comercial. Yo no estoy muy seguro. Pensaba, ¿no? Bueno, en avión comercial el presidente le ahorra una platica al país, ciertamente. Pero es el presidente del país. El presidente del país necesita tener una majestad porque representa a los ciudadanos del país. Yo recuerdo que cuando Lula, en el gobierno de Chávez, que Chávez era muy amigo de Lula, Lula venía a cualquier lugar del mundo con un avión grandote cargado de empresarios brasileros a hacer negocio, a buscar negocio. Eso lo hacía Lula. Yo creo que un presidente, claro, a Davos el presidente pudiera volar en un Falcon, en un avión menos costoso. Si quiere ir en avión comercial, eso es su problema. Pero cuando se va a visitar otros países en gira económica, el presidente debe llevarse a los empresarios públicos y privados y buscar negocios. Por lo tanto, tiene que ir en un avión grandote donde quepan muchos, muchos empresarios para buscar negocios para su país. Esa es la responsabilidad. Eso es lo que deben hacer los presidentes. La crisis la viven los habitantes, no los gobiernos, dice José Peña. Eso es cierto. Por cierto, el caucus, ayer les hablé del caucus en la elección primaria de los republicanos en Iowa. En los Estados Unidos la ganó Trump, pero con un 52 por ciento, si no me equivoco la cifra. De Santis quedó con 18. La dama que fue gobernadora de Alaska quedó con de Santis 20, ella 18. Así que ayer el señor Donald Trump dio una demostración. A mí no me gusta Trump. Yo no quisiera que él gobernara Estados Unidos, pero porque no quisiera que Venezuela volviera para atrás. Yo no quisiera invasiones. Yo no quisiera el señor Bolton. Esas locuras no. Ya eso fracasó. Yo quisiera que si pudiéramos intentar resolver la crisis venezolana mediante procesos electorales pacíficos y democráticos, esa sea la salida del país. Pero bueno, si los Estados Unidos eligen al señor Trump, allá ellos y su problema, ojalá, y no nos cause mucho daño. Pero lo cierto es que Trump ganó las primarias en Iowa. Y el secretario de Estado para asuntos latinoamericanos, el señor Brian Nicholson, Brian Nicholson ha dicho Estados Unidos mantendrá las sanciones para quienes atenten contra la democracia. Eso lo dice. Estados Unidos ha usado las herramientas legales que tenemos para defender la democracia, aseguró el subsecretario de Estado para asuntos hemisferios de Estados Unidos, el señor Brian Nicholson. Yo digo, como decía el viejo bolero, hipócrita, sencillamente hipócrita. ¿Por qué no sancionas a Arabia Saudita? ¿Hay democracia en Arabia Saudita? No hay, ¿verdad? Entonces no estás defendiendo la democracia. Estás defendiendo tus intereses. Entonces, ese cuento de que Estados Unidos defiende la democracia cuando tiene relaciones con tipos que son brutales en sus países, no me satisface el discursito. Y el de las sanciones, eso viola, en mi opinión, el derecho internacional. Ningún país del mundo tiene derecho a congelar los bienes de otro país. Ningún país del mundo tiene derecho a impedir el comercio de otro país, aunque no le guste. Para eso están las Naciones Unidas, para eso está eso que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama las Naciones Unidas, para que las Naciones Unidas metan en cintura a los gobernantes que se comportan como unos malandros. Pero que un país poderosísimo del mundo impida el comercio, impida la actividad económica, genere problemas en los países, porque si las sanciones las aplican es porque las sanciones son para torcerle el cuello a los gobiernos, pero terminan torciéndole el cuello a los pueblos también, porque si no, no aplicarían sanciones. Pero es que yo les podría colocar a ustedes el discurso del señor Bromfield cuando aplicaron las primeras sanciones a Venezuela y él dijo, miren, que dijo él, aunque esto cause dolor al pueblo venezolano semanas, meses o años,